La idea surge hace 12 años en una asociación de mujeres en Villarrubia. En aquellos tiempos era muy poco conocido o muy poco usado el aceite de oliva virgen extra en cosmética y fue algo innovador. Aquí en Sabia Viva es donde desarrollamos el producto desde que lo creamos como innovación, como proyecto. Hacemos la producción, el envasado, el etiquetado, el acondicionado. Como base esencial en la producción, lo que sí tenemos muy claro es que la materia prima principal es el aceite de oliva virgen extra orgánico de la denominación de origen de privo de Córdoba. Y el resto de materias primas son también nacionales en la medida de lo posible y en la medida de lo posible de Andalucía, de procedencia de Andalucía. A la hora de las exportaciones no es nada fácil. Tienes que adaptar el producto al mercado donde quieres llevarlo. No todos los mercados funcionan igual. Actualmente estamos exportando un 30% de la fabricación. Hacemos productos que están especialmente pensados para esos mercados. La única idea es seguir creciendo y evolucionando, por lo menos desarrollando productos de calidad y que sean funcionales y tengan acogida en la sociedad.